Comentábamos el día de ayer que el visualizador de datos para a partir de la versión 2.37 será el módulo en el que vamos a trabajar también las tablas dinámicas y que el módulo de tablas pivote va a desaparecer en el sistema. Por lo tanto vale la pena que se familiaricen con la interfase del visualizador de datos y que conozcan las opciones de análisis que pueden utilizar tanto para las tablas dinámicas como para los gráficos con datos provenientes tanto de agregados como de programas. Veamos la presentación del día de ayer. Teníamos una tarea pendiente que era en el sistema configurar con el visualizador de datos tres gráficos que permitieran observar vamos al tablero de mando tres gráficos que permitieran observar la proporción entre el número de casos reportados y el número de personas con malaria tanto en un gráfico de PAI como en un gráfico de barras donde en las barras apiladas pudiéramos ver la proporción y los distritos que han reportado casos y un comparativo entre el año anterior y el año actual para personas reportadas con casos de malaria estos eran los tres gráficos que habían que hacer el día de ayer espero que no hayan tenido contratiempos pero por favor díganos si tienen alguna duda al respecto muy bien yo creo no veo que tengamos ninguna pregunta así que continuaremos con el tema del día de hoy y bueno revisando precisamente la elaboración de gráficos en el módulo de visualización de datos algo que observamos el día de ayer es que entre los tipos de datos que podemos seleccionar están indicadores elementos de datos sets de datos cuando elegimos sets de datos estamos hablando de elaborar informes con el número de reportes que hemos recibido en el sistema esto significa que en agregados los usuarios aquellas unidades organizativas donde se ha capturado información y se ha completado se ha indicado que se ha completado el reporte van a aparecer en nuestro reporte de informes recibidos lo mismo que si hemos configurado una un número de días para la entrega a tiempo de los informes aquellos que se entregaron dentro de estos días de posteriores a la apertura del periodo aparecerían aquí como entregados a tiempo lo que nos permite lo que nos permite ver estas gráficas por ejemplo en reportes esperados vamos a verlo para el dataset de población que configuró Marco esto nos permite ver cuántos informes deberíamos de tener en el sistema derivado de las unidades organizativas en las que se ha activado el set de datos es decir que aquí podemos ver que son 222 unidades organizativas donde el set de datos está activado por lo tanto en un periodo bueno perdón habría que revisar el periodo que yo he elegido aquí este año y el año pasado vamos a ver en este año tendríamos que recibir 111 111 informes si el set de datos es anual el la información lo que nos muestra aquí el sistema es que en un año tendríamos que recibir un informe de cada unidad organizativa donde se ha activado el set de datos en el caso de que fuera mensual si yo estoy obteniendo la información para este año el sistema multiplicaría el número de unidades organizativas por el número de periodos incluidos en mi reporte por lo tanto tendrían que ser 111 si fueran 111 unidades organizativas entonces debería de esperar 12 reportes con lo que serían 1332 reportes en el año si en el caso de que fuera mensual marco si estás por ahí cuéntanos si tu set de datos lo has hecho mensual o lo has hecho anual el set de datos lo hice anual o sea la población esperada si es para anual ok y lo y lo activaste en que en que nivel lo has puesto a nivel de distrito eh si exacto nivel de distrito si yo actualizo aquí y pusiera mis unidades organizativas en los renglones tendría que ver exacto cuántos reportes podría esperar en el año para cada una de estas unidades organizativas si fuera mensual pues nos mostraría 12 en cada uno de los renglones y aquí veo que tengo activado set de lindas por eso me está dejando las lindas en rojo y bueno aquí está esto con respecto de el tipo de datos cuando seleccionamos elementos sets de datos y podemos entonces rápidamente ver si si tenemos unidades organizativas que no nos hayan reportado en el año aquí podríamos aquí podríamos verlo lo que veo es que Marta que tienes aquí reportes solo en el distrito de AOS exacto sí de acuerdo y el resto de las unidades organizativas no tienen no tienen reportes ¿verdad? de acuerdo sí listo entonces sí aquí podemos ver esto cuando tenemos un número de puntos de atención médica por ejemplo los centros de vacunación vamos a decir si necesitamos vigilar que los centros nos estén reportando de manera de manera correcta no es con MEST aquí podríamos ver rápidamente cuáles cuáles son los centros donde no hemos recibido reportes en el mes o en un mes en particular y nos permite entonces iniciar una indagación para ver por qué no hemos recibido los reportes lo mismo que si incluimos la información indicando que queremos ver cuántos reportes hemos recibido a tiempo podríamos tenerlo aquí siempre y cuando hayamos controlado nuestro set de datos con un número de días para considerar que el informe se entregó a tiempo y bueno con respecto de los datos del programa que es lo que nos ocupa precisamente en este curso no podríamos tener esta información sobre una métrica sobre reportes recibidos por unidad organizativa porque no sabemos cuántos eventos tendrían que haber en una unidad organizativa por lo tanto lo que consideramos aquí es simplemente como hicimos en el tablo de mando en el ejercicio del día que vimos las tablas dinámicas precisamente lo que podríamos ver es en qué distrito se han reportado casos de malaria sin importar cuántos casos han sido reportados y aquellos donde no tenemos soporte ideal sería que pudiéramos marcarlos en verde pero como no tenemos datos el sistema no nos da un punto para revisar esta marcar esta información como que no tenemos datos verdad podemos ver esto lo he hecho yo con un indicador de casos de malaria reportados y comentamos con respecto de datos de eventos y datos de tracker aquí podemos ver las opciones si yo selecciono indicadores de programa entonces me va a dejar ver aquellos indicadores que yo haya configurado para mi programa en el caso de programa de casos reportados solo tengo este indicador por lo tanto en el sistema parece ya vacía si yo combino con mi programa de personas aquí podría ver estos otros indicadores y puedo combinar por supuesto en una tabla información que proviene de distintos programas aquí lo podemos ver claramente con respecto de datos que de elementos de datos no indicadores sino elementos de datos vamos a ver aquí si yo selecciono datos de eventos y selecciono mi programa comentábamos que únicamente aquellos elementos de datos con información numérica que podemos procesar o que podemos procesar como número incluye como sea bajo esta definición incluyamos los elementos de datos que son sino que son verdadero falso uno o cero son los únicos que podemos procesar de esta manera ya que el sistema como podemos ver aquí no me proporciona una lista de elementos de datos de texto ya que no los puedo procesar de manera numérica en este en este módulo en este módulo perdón yo yo hice incluso un indicador vamos a ver personas con indicador agregado por lo que estoy aquí entonces regresamos aquí tenemos alguna duda con respecto del uso del visualizador de datos creo que nos imprimieron problemas ayer para hacer su ejercicio bueno dado que no tenemos comentarios supongo que no hubo ningún problema al respecto entonces vamos a continuar con el visualizador de eventos aquí podemos ver en el menú principal el módulo visualizador de eventos ¿cuál es la diferencia principal entre nuestro visualizador de eventos y el visualizador de datos? aquí tal como hemos visto en el módulo de reportes de eventos el sistema me va a hacer una cuenta de eventos de acuerdo con la información que yo seleccione y de manera en el reporte de eventos me lo va a hacer de manera jerárquica de modo que cuando yo selecciono un programa voy a tomar aquí un programa de casos de malaria y selecciono tengo que seleccionar el arroz una y entonces aquí me permite seleccionar el resultado de malaria y podría seleccionar el sexo en el caso de un reporte de eventos el sistema me va a hacer una combinación jerárquica para hacer la cuenta donde va a contar cuántos por cada uno de los resultados de malaria cuántos eventos tengo que correspondan a sexo femenino y cuántos que correspondan a sexo masculino lo mismo que aquellos donde no tenga yo información eso me los voy a poner como na vamos a hacer una rápida comparación yendo al módulo de informe de eventos para que podamos ver cuáles son las diferencias en la funcionalidad como pueden ver la interfase es muy parecida los cambios son principalmente en que en el módulo de visualizador de eventos tenemos un selector de tipo de gráficas en la parte superior junto con las dimensiones estáticas y debajo de las dimensiones estáticas que terminan donde vemos la sección de unidades organizativas tenemos las dimensiones dinámicas el resto se ve como pueden ver exactamente igual entonces comparando segundo comparando los dos módulos vamos a ver voy a seleccionar mi programa de casos casos de malaria la etapa de diagnóstico voy a pedir que me muestre el sexo y el tipo el resultado de malaria el resultado de la prueba de malaria para el año actual en mis dos regiones si yo selecciono la raíz le voy a pedir que me muestre las regiones voy a actualizar y como pueden ver precisamente el sistema hace una cuenta una cuenta jerárquica donde me dice la mezcla de manera jerárquica el sexo que es lo primero que tengo en mi lista y después el tipo de resultado el resultado de malaria y cuántos eventos cumplen con esta combinación jerárquica como pueden ver tengo NA que significa que no hay respuesta en el elemento de datos aquí no tengo ningún número en el caso de femenino en el caso de masculino si tengo un evento donde la persona registrada es el sexo masculino y no tengo resultado de malaria aquí está me lo cuenta como uno y la suma total aquí vemos en la parte superior las regiones y a la suma total que tengo seis eventos lo mismo podría cambiar a que me muestre inscripciones y si recuerdan en el programa de personas mi cuenta tendría que verse reducida porque tengo si tengo inscripciones donde no tengo donde no tengo resultado ¿verdad? pero en el caso del programa de personas decimos que cada caso es una en el programa de notificaciones de casos decíamos que cada caso es individual y que no debería de contar personas porque no tengo un identificador único de persona entonces si no puedo repetir el evento de diagnóstico puedo decir con toda seguridad que cada uno de estos eventos que me cuenta con un resultado se refiere a un caso en particular si si yo tuviera la posibilidad de repetir el evento dentro de la inscripción entonces no podría decir que mi cuenta de eventos es igual a mi cuenta de casos porque entonces podría tener un caso con dos resultados por lo tanto no debería de contar los eventos debería de contar las entidades pero aquí yo no tengo la opción de contar mi tipo de salida entidades así que tendría que hacerlo a través de un indicador y regresamos entonces aquí a mi visualizador de eventos y voy a hacer mi selección como yo la hice en el reporte de eventos voy a elegir y de hecho ya lo tengo aquí voy a elegir el sexo y después mi resultado de malaria para vamos a ver este año que es el mismo periodo que yo he utilizado aquí y en las unidades organizativas en mi otro reporte en el reporte de eventos he seleccionado un nivel y dije que fuera a nivel de región vamos a ver que sea exactamente igual región utilizando el training land como mi selección ahí está y voy a utilizar mi gráfico de barras vamos a ver no he hecho ningún cambio adicional vamos a actualizar y veamos que es lo que sucede bueno aquí veo ya que tengo en mis series tengo los periodos y tengo el sexo y como filtro tengo el tipo de malaria entonces que resulta aquí yo ya no puedo ver esta combinación jerárquica como aparece aquí donde rápidamente puedo ver sexo femenino dos casos uno de uno mixto y otro y uno de otra especie y masculino tres de falsifarum y uno sin clasificar entonces o sin resultado lo cual evidentemente es un error porque mis mis eventos tiene mi configuración tiene como obligatorio el resultado de de la de la prueba por lo tanto este evento que no tiene resultado evidentemente se refiere a un evento que no está cerrado entonces aquí podría decir que quiero ver únicamente estatus del evento completado y tendría que desaparecer como podemos ver aquí mi evento que dice NA porque no ha sido completado por lo tanto no puedo garantizar que se han aplicado mis reglas de programa y que se han capturado todos los datos obligatorios con eso tenemos cierto nivel de control sobre la calidad de los datos vamos a regresar regresamos a mi gráfico y aquí que podemos mejorar entonces número uno podríamos cambiar en el diseño en vez del sexo porque nos interesa ver tal vez nos interesa ver el resultado de malaria y entonces aquí ya puedo ver cuántos casos tengo para cada tipo de malaria la otra opción que podríamos hacer es cambiar a una barra barras apiladas y entonces tenemos una mejor visión de qué es lo que está pasando qué es lo que nos están reportando sobre mis casos de malaria sin embargo en mi gráfico yo no puedo ver qué ocurre en cada una de las regiones porque como pueden ver aquí en el diseño yo no puedo combinar mis unidades organizativas en las categorías o en las series solo puedo tener una dimensión en en cada una vamos a ver qué sucede cambiándolo aquí está he puesto entonces mi como pueden ver en el diseño he puesto las unidades organizativas en las categorías con lo que el periodo pasa al filtro y mi resultado de malaria sigue estando en las series por lo tanto sigo teniendo las barras en color para las series y que ocurre aquí que tendría que hacerme una si no necesito mi periodo en las series o en las categorías lo que podría hacer es en vez de seleccionar vamos aquí yo tenía aquí últimos 12 meses voy a seleccionar solo este año y que me haga la suma de este año ya que no tiene no tiene sentido que me muestren los últimos 12 meses aunque claro en los últimos 12 meses incluyemos meses del año anterior lo mismo que si selecciono meses de este año tendría que hacerme una suma y me va a mostrar en la parte superior en el subtítulo los meses o la información que yo tengo en el filtro lo cual no tiene mucha utilidad porque no puedo mostrar una desagregación por mes habría que tomar en cuenta este tipo de cosas al momento de diseñar nuestro reporte que es lo que podemos ver y que es lo que podemos filtrar en el caso de los datos el resultado de malaria y el sexo y no los puedo combinar en mi gráfico vamos a ver aquí en el diseño tengo aquí el sexo y tengo el resultado de malaria lo que podría yo hacer para combinar estos datos podría hacer un indicador y mostrar mi gráfico en el visualizador de datos tendría entonces un indicador por cada combinación sexo masculino falsifarum sexo masculino mixto etc lo mismo para el sexo femenino y entonces tendría que poner tantos indicadores como combinaciones tengo para poder mezclar mi información como me aparece mezclada o categorizada aquí en el reporte de eventos y poder mostrarlo en un gráfico en este caso lo que sucede con el filtro es que yo puedo seleccionar una de las cualquiera de las dos opciones vamos a decir que quiero ver solo sexo femenino y como se encuentra en el filtro esto tendría que afectar la cuenta el resultado que vemos en los gráficos y esto es correcto porque solo tengo dos reportes con el sexo femenino lo mismo puedo agregar más información por ejemplo voy a poner aquí el dato de embarazo si la persona estaba embarazada o no nuevamente como ven en el diseño el sistema automáticamente me lo pone en las series yo quiero regresar al filtro y poner mi resultado en las series y el resultado de embarazo no aparece pero puedo filtrar aquellos casos donde la persona estaba embarazada y ahora si tengo que es un solo caso vamos a ver otro tipo de gráfico aquí podría ver si cambio mi periodo en vez de mostrar este año ok vamos a seguir mostrando los meses de los meses de este año pero que ocurre lo que aquí lo que nos serviría es cambiar el diseño y mostrar el periodo en las categorías utilizar las unidades organizativas en el filtro y dejamos el resultado de malaria en las dimensiones en las series y vamos a liberar el resultado el filtro para que nos muestre tanto sexo masculino como femenino aquí ya podemos ver que tenemos un caso y el color me indica de qué especie si yo si yo quito vamos a ver vamos a cambiarlo sexo y dejar el resultado en el filtro y aquí puedo ver cuántos cuántos casos masculino cuántos casos femenino y el mes en el que tengo cada caso pongo un caso en enero un caso en febrero marzo y abril lo lo mismo ocurre con las áreas y vamos a ver las gráficas de pie aquí la gráfica de pie por supuesto me sirve muy bien para ver cuántos casos tengo de sexo masculino cuántos casos de sexo femenino y lo que podríamos hacer es en el periodo vamos a pasarlo para el periodo anual en un año el resultado de malaria y cambiarlo a las categorías y puedo dejar mi periodo en las series y dado que no estoy utilizando el sexo para para filtrar o mostrar la información realmente puedo quitarlo y no me hace ninguna diferencia y aquí tengo ya mi primer gráfico donde puedo ver voy a seleccionar solo las regiones animal y de alimentos le voy a pedir que me lo haga me agra mis sumas a nivel distrito y como ven es a nivel de filtro por lo tanto el resultado tendría que ser igual independientemente de si selecciono el nivel de distrito o no podría tener también seleccionado la unidad que me muestra los datos a nivel de la unidad organizativa seleccionada y el resultado tendría que ser igual pero el título va a cambiar porque entonces son las dos unidades que yo tengo directamente seleccionadas en la dimensión y esto ya me da una gráfica un tanto más limpia aquí puedo ver nuevamente que tengo un evento donde no hay resultado de malaria y lo que voy a hacer es ir a las opciones y activar que solo me de datos de eventos completados y con eso elimino y controlo que mi información sea solo aquella donde mi flujo de trabajo se ha llevado a cabo en su totalidad bueno revisemos aquí entonces las diferentes opciones del menú principal tenemos por supuesto el la opción para actualizar el reporte podemos guardarlo como favorito este es uno de los gráficos que les estoy pidiendo para la tarea el día de hoy vamos a ver por tipo de malaria en el año actual por distrito bueno aquí voy a especificar que sea una gráfica de barras casos de malaria reportados por tipo de malaria para el año actual por distrito por lo tanto tendríamos que mostrar los distritos en la gráfica ahora vamos a hacerle este no cumple con ese requisito pero lo voy a guardar de todos más como voy a elaborar mi otro gráfico por tipo de malaria por distrito lo que voy a hacer es tomar mis barras apiladas entonces ya puedo ver aquí el tipo de malaria en la parte inferior pero no puedo ver los distritos así que número uno voy a seleccionar mis niveles decir que quiero a nivel de distrito para aquellas ramas de la jerarquía que he seleccionado ya lo puedo ver aquí en mi filtro y voy a hacer un cambio voy a pedir entonces que las unidades organizativas aparezcan en las categorías mis resultados entonces deberían de aparecer en las series y el periodo funcionaría como filtro y ahí está entonces tengo que únicamente en el distrito de aves tengo reportados casos de malaria y puedo ver la proporción para cada tipo de malaria este gráfico si cumple con el primer punto que vemos aquí para la tarea del día de hoy vamos a decir que son casos de malaria por distrito actual por tipo de caso por tipo de malaria ahí está mi otro favorito veo que tengo casos vamos a cambiar el título casos de malaria listo ok entonces tenemos otros dos gráficos donde podríamos tener por ejemplo una telaraña donde vemos también nos permite ver la distribución de casos por especie y la cuenta empezando de cero en el centro al número mayor hacia afuera y aquí podríamos ver la distribución si tuviéramos más casos nos haría una gráfica un poco más interesante y en el caso de las gráficas de aguja aquí si tuviera yo un porcentaje me permitiría ver cuál es mi cálculo porcentual o calcular de cero a cien cuántos casos tengo en esta situación no es precisamente lo ideal para la lectura de mi información por lo tanto es mejor tener una gráfica de pie que nos permita ver la proporción o barras apiladas aquí vamos a cambiarlo nuevamente con las unidades organizativas en las series y ya está la unidad en las categorías y los resultados en las series y por supuesto podría utilizar mis dimensiones dinámicas y en vez de mostrar las unidades organizativas tener aquí mi clasificación urbano o rural aquí lo podemos ver ya aunque claro en este caso no me da información y si recuerdan esto es porque mi programa de casos de malaria está activo y la información se captura a nivel de distrito y mi dimensión dinámica agrupa unidades organizativas a nivel de punto de atención a nivel de hospitales y centros primarios de salud por lo tanto no me funciona ver la dimensión ver estas dimensiones o esta agrupación la agrupación tendría que incluir los distritos lo cual no tiene mucho sentido porque entonces si un distrito tuviera una mezcla entre hospitales que se encuentran en puntos urbanos y hospitales que se encuentran en puntos rurales ya tampoco sería correcto porque estaría diciendo que todo mi distrito se encuentra en un ámbito rural o se encuentra en un ámbito urbano para que esto funcione tendría que utilizar mi programa y hacer la captura al mismo nivel o un nivel inferior al de mi clasificación en la dimensión dinámica entonces aquí lo que puedo hacer es utilizar mi programa de personas con el diagnóstico y el resultado de malaria y entonces sí aquí sí ya puedo ver que tengo dos casos que son en centros de salud que se encuentran en centros de salud urbanos muy bien creo que podemos hacer una pequeña pausa y ver si tienen alguna pregunta al respecto marco enzo ustedes quisieran hacer algún comentario no Juan Manuel estoy fascinado con la facilidad en la que manejas esta aplicación la verdad vamos a ver por Slack a ver si aparece algo no creo que no creo que no aparece nada nuevo por ahí listo entonces muy bien entonces revisemos el tema para hoy nuevamente tenemos la elaboración de una gráfica de barras con casos de malaria ya he elaborado esta gráfica revisamos ya la diferencia entre el reporte de eventos y como nos hace esta cuenta con la combinación jerárquica de la información de acuerdo al orden en el que elegimos nuestros atributos elementos de datos y como esto no sucede igual en nuestro visualizador de datos ya que cuando elegimos más de un dato esto tendría que funcionar como filtro porque no podemos combinar en una serie o en una categoría dos datos para esto tendríamos que configurar si queremos combinar más de un dato tendríamos que configurar un indicador de programa luego vemos aquí en las opciones que es lo que queremos hacer queremos igual que vimos ayer en el visualizador el tipo de salida lo podemos cambiar a un tipo de salida de 100% con valores apilados vamos a ver esta diferencia yo tengo aquí dos datos entonces en mi diseño en mis opciones en vez de la cuenta le puedo pedir los datos apilados vamos a ver cambiemos de programa y pidamos el de casos por resultado de malaria periodo de este año y quitamos la dimensión porque no tiene sentido vaya ok entonces podría cambiar valores acumulativos o acumulados o mis valores al 100% con lo cual que sucede mi cuenta va a ser de 0 a 100% y voy a tener entonces cual es la distribución entre mis valores si digo que tengo 5 5 casos 5 casos entonces 3 casos representan 60% de la información y un caso representa el 30% cada uno y así es como lo vemos aquí en la en la la otra opción es valores acumulados esto funciona muy bien cuando tenemos una progresión vamos a verlo aquí una progresión lineal donde lo que queremos es ver digamos si tenemos 4 casos en enero y vamos a cambiar aquí el diseño para tener el periodo en las en las categorías ok entonces lo que vale la pena aquí es ver los meses este año y aquí lo vemos y entonces que ocurre con la con la gráfica donde los valores son acumulados empezamos aquí vamos a ver en el caso de otra otra especie y el caso de falsifarum lo podemos ver con claridad vamos a deshabilitar los otros y es para otra especie en enero no teníamos nada en febrero tuvimos el inicio con un caso de hecho en marzo y un caso de falsifarum en enero y que es lo que sucede aquí que el sistema me va a acumular los datos mes con mes por eso se llama acumulativo y me va a sumar el resultado los resultados anteriores con el resultado del mes actual de modo que si tengo un caso de falsifarum en enero y otro en febrero aquí me tiene que decir que son dos luego veo que siguen siendo dos en marzo abril mayo y junio por lo tanto yo sé que en estos tres meses mi acumulado no cambió y vengo arrastrando el resultado de mi última acumulación y luego veo que en julio tengo un caso más y me lo suma a los dos que ya venía yo arrastrando por lo tanto sigue llevándome estos tres hasta el último periodo incluido en el reporte esto funciona muy bien cuando lo combinamos con una meta anual cuando hablamos de número de vacunas distribuidas o número de productos distribuidos si estamos distribuyendo condones o si estamos haciendo actividades de prevención y tenemos una meta anual aquí podríamos tener una barra en el reporte que nos muestre donde se encuentra nuestra meta anual o las metas mensuales y en el acumulado podríamos ver en qué momento o cómo se comporta nuestra actividad con relación de la meta establecida para el agua en este caso tal vez el análisis acumulado no sea el mejor para ver casos reportados de malaria porque realmente lo que nos interesa no es ver el acumulado o el comportamiento acumulado a través del tiempo lo que nos interesa más aquí ver es cuántos casos cuántos casos tenemos reportados en un periodo específico por lo tanto mostrame que sería la mejor opción también podemos ocultar datos NA lo cual cabe decir no es lo mismo que filtrar por eventos completados ya que podría tener eventos completados donde no hay información en mi elemento de datos elegido y por lo tanto me los estaría ocultando vamos a decir que quiero ver todos actualizar y mostremos la diferencia creo que la barra de pie es la mejor opción para que vean esta diferencia actualizar y queremos ver el tipo de resultado por lo tanto quiero el resultado aquí por el periodo y tipo de malaria ok entonces no parece que solo tengo un caso de falsificación aquí queremos este año ok este año listo para que nos dé la acumulación entonces tenemos el dato NA yo podría seleccionar en mi salida de datos que me oculte los datos NA me lo sigue mostrando creo que es un pequeño error pero como decíamos no es lo mismo decir que me oculte datos NA a decir que me oculte eventos completados porque pudiera ser el caso que su elemento de datos no sea obligatorio como parte del proceso de captura y que el evento esté completado y correctamente cubierto nuestro flujo de trabajo y sin embargo lo ocultamos porque no nos interesa ver este tipo de valor y aquí decimos que incluir solo eventos completados aunque está repetido con esta con el estado del evento aunque aquí podríamos ver otro tipo de estado del evento si el evento está activo completado o es planificado muy interesante ver el tema de planificados y atrasados sobre todo va pensando en el ejemplo que nos daba Marco donde podíamos programar el evento a modo de agenda si fuera un programa de vacunación podríamos tener la primera fecha de vacunación y en el calendario programar nuestro evento del refuerzo de la vacuna a un número de días específico y mandar una notificación y entonces que ocurre con este estado del evento que podemos ver cuantos tenemos planificados a futuro y podríamos ver cuantos tenemos atrasados que serían aquellos eventos que programamos y donde no se ha realizado la captura ya sea porque está digamos está atrasada nuestra captura el proceso de captura o simplemente porque la persona no se presentó para recibir la vacuna y el evento está vencido que es aquí el tema de los eventos atrasados aquellos de los omitidos es donde se canceló la programación entonces voy a decir todos es solo eventos completos y claro me quita los NA lo mismo que podría ver quitar categorías vacías donde me sirve para precisamente para gráficos o arras es mucho más útil que para el caso del pipe pero también podríamos tenerlo así vamos a ponerlo aquí ocultar todas las categorías vacías mostrar líneas de tendencia donde tuviera un comportamiento que sube y baja en mi número de servicios proporcionado y tener un valor de meta vamos a ver aquí donde entonces puedo filtrar una línea base aquí está mi línea de base vamos a mostrar la otra aquí están mis dos líneas entonces aquí me serviría muy bien para mostrar en gráficos de líneas donde tengo una tendencia y si estos datos se encuentran dentro de mi máximo y mi mínimo vamos a cambiar aquí aquí como ven me han ocultado todas las categorías vacías entonces ¿qué sucede? que si yo pongo en mi categoría las unidades organizativas aquellas unidades donde no tengo información las voy a ocultar vamos a ver lo opuesto donde selecciono ninguno para ocultar claro aquí tengo ya todos mis distritos y le puedo pedir nuevamente veamos el ejemplo ocultar todos aquellos que estén sin información listo voy a regresar un mal estas estas otras opciones son ocultar aquellas antes del primero o después del primero si no tengo un distrito antes de de este que no tuviera datos si tuviera uno me lo ocultaría después del último claro como es el primero en el que tengo los datos me va a ocultar todos los demás antes y después del último tendría el mismo efecto lo mismo que todos tendría que tener información más información en otros distritos para que podamos ver con claridad estas diferencias y el criterio de orden que puede ser de mayor a menor o de menor a mayor mi tipo de salida si quiero ver eventos inscripciones o instancias de entidad aquí tenemos nuevamente esta situación muy interesante donde podemos como lo vimos en la elaboración de indicadores podemos hacer una cuenta diferente que me permita contar eventos inscripciones o entidades vamos a revisar con nuestro programa de personas para que vean la diferencia donde tengo el resultado de malaria ok entonces aquí que es lo que estoy contando en este momento tengo tres tres resultados donde en mis opciones estoy pidiendo la cuenta de eventos vamos a contar inscripciones como yo tengo un evento en cada inscripción mi cuenta tendría tendría que ser exactamente igual y luego tenemos el caso de la cuenta de instancias de la entidad es curioso aquí tendría que ser tengo una instancia vamos al diseño ok ahora sí entonces ¿qué es lo que ocurre? tengo cuando yo cuento instancias me dice que son dos si yo cuento eventos tendría que decirme que son tres si recuerdan como lo vimos el día de ayer en el registro de marco yo puse dos inscripciones o sea dos casos de malaria cada uno con un tipo de malaria diferente y entonces me tiene que contar como eventos y como inscripciones tendría que contarme tres porque marco tiene dos inscripciones y eso tiene eso tiene una luego entonces cuando yo cuento personas tiene que reducir a dos pero ¿qué sucede cuando yo tengo cuando yo invito digamos a participar mi resultado de malaria en las series y pongo mi filtro en el periodo ¿qué ocurre? ¿por qué me cuenta tres a pesar de que tengo instancias de seguimiento en mi cuenta? me está contando tres porque marco tiene un tipo de malaria diferente en cada uno de sus casos si marco tuviera el mismo tipo de malaria en los dos casos entonces me contaría dos sería uno para por ejemplo para vivax si tuviera marco vivax sería uno para vivax no estaría el mixto y eso sería uno para falsifarum pero como tiene una la cuenta que es lo que va a hacer el sistema en este en este tipo de cuenta que me va a contar cuántas entidades o cuántos individuos hay registrados para cada tipo de resultado de malaria y por eso cuando yo lo paso al filtro y tengo mi periodo en las series mi cuenta es correcta y regresa a dos porque entonces no está haciendo esta desagregación de cuántos individuos hay en cada uno de los resultados y aquí está aquí lo podemos ver claramente uno de falsifarum uno mixto y otro de vivax listo con esto creo que cubrimos la función las funcionalidades principales de nuestro visualizador de eventos en el resto de las opciones del menú tenemos la descarga que como hemos mencionado en los módulos anteriores nos permite descargar la información para poder utilizarla importar en otro sistema o hacer un tipo de análisis diferente en otras herramientas como sería el caso de Excel adicionalmente tenemos la posibilidad de exportar las gráficas como imágenes o como PDF y podemos solicitar el código aquí lo tenemos para insertar en una página web que entonces aplicaría esta pregunta que nos hacía ayer uno de los compañeros donde yo podría compartir mi reporte hacer público para acceso externo aquí está la opción y entonces insertarlo en una página web y que me traiga esta información listo tenemos alguna pregunta si tenemos alguna experiencia para usar THS2 para entomología sí de hecho la OMS tiene un paquete para entomología es un paquete de tracker que está muy completo y me parece que ha funcionado bastante bien Enzo tú recuerdas este paquete que ha configurado la OMS nuestra compañera que se llama Lucía que trabaja es una consultora que trabaja con la OMS ella se encargó de hacer esta configuración ella es entomóloga de hecho tengo entendido aunque podría estar equivocado que me disculpe Lucía si me equivoco pero ella hizo este trabajo de configurar el paquete de entomología creo que incluso hay un video de la sesión esa de la conferencia en algún sitio ¿no? ¿es ese a que te estás refiriendo? Sí ella presentó como parte del programa de eliminación de malaria precisamente en la conferencia anual hace dos semanas ella presentó el paquete y hay un video precisamente de la presentación donde ella muestra el paquete de entomología un trabajo muy interesante que ha hecho ella muy bien pues veo que ya es ya son las cinco y media para nosotros que estamos en Noruega y nos queda no tenemos ya mucho tiempo en la sesión así que pasaremos al módulo de mapas ya le hemos ya hemos dado una una pequeña mirada al módulo en los días anteriores cuando hablamos de las relaciones entre entidades y como se ve afectado nuestro uso de la herramienta del módulo de mapas y nuestro análisis de la información de acuerdo con nuestra decisión sobre la ubicación en la que tenemos recabamos el dato de la el dato geográfico el punto geográfico donde ocurren las cosas ya sea en el evento en la inscripción o en la entidad y aquí vamos a ver la diferencia tenemos por supuesto la opción de elegir diferentes tipos de mapas y la fuente de nuestro mapa aquí vemos que tenemos los dos tipos básicos son de OSM aquí yo este que muestro es el sencillo pero podríamos ver el detallado vamos a hacer zoom para que podamos ver la diferencia ahí está mi mapa detallado contra mi mapa sencillo podemos ver que la diferencia está en que tengo color para las áreas verdes y para los distintos tipos de caminos o de avenidas y carreteras tenemos mapas de Bing anteriormente teníamos mapas de Google desafortunadamente no podemos seguir mostrándolos por un tema de licenciamiento podemos ver mapas aéreos donde se puede distinguir la fotografía geográfica o fotografía aérea con etiquetas o sin etiquetas ahí está aquí podemos ver que aquí hay un aeropuerto y aquí no me ocultan las etiquetas y por supuesto la velocidad con la que se despliegue el mapa como pueden ustedes ver si yo lo hago muy rápido de pronto podemos ver los cuadros como se van llenando depende mucho de la velocidad de su conexión a internet pero una vez que ya tenemos descargados los cuadros esto no se vuelve a descargar y el uso del mapa se vuelve bastante dinámico por aquí vamos y vamos al mapa sencillo veamos el tipo de capas que tenemos en el mapa aquí vemos las las primeras cinco capas en la barra superior son aquellas con las que podemos mostrar datos e información geográfica configurada en el sistema y el resto de las capas dependen de que podamos traer información de google maps donde podemos ver densidad de población elevación geográfica estadística de temperatura precipitación cubierta de tierra y luces nocturnas pero esto por supuesto depende de que tengamos configurado configurado nuestro sistema para poder traer la información aquí vamos a ver como ven ahí están las luces nocturnas que nos permite hacer un análisis muy interesante sobre todo cuando hablamos de casos de malaria vamos a quitar esta capa cuando hablamos de malaria ver la elevación es importante porque entonces sabemos que el mosquito no vive a grandes alturas entonces podemos ver en qué puntos el comportamiento en el país de en qué puntos se dan los casos de malaria y cuál es la elevación en la zona donde se dan estos casos aquí podemos ver que Oslo es bastante bastante planjo no tenemos grandes alturas en esta digamos grandes cambios de altura en Oslo dentro de los 0 a 300 metros por supuesto sin embargo fuera de Oslo si tenemos grandes montañas entonces igual esa subida de 300 metros cuesta si claro es muy cierto la subida de 100 cuesta vamos a poner aquí entonces vamos a quitar esta capa y trabajemos un poco con las capas que tenemos aquí número uno tenemos las capas por el tipo de unidad organizativa y aquí necesitaríamos ver cómo están clasificadas precisamente por nuestro set de grupos aquí intervienen nuestras dimensiones dinámicas donde por ejemplo yo tengo urbano y rural y podría elegir la región animal y la región de alimentos seleccionar el nivel de punto de atención y el estilo tendría que ser podría tener etiquetas y aparte podría tener un buffer que lo que haría es pintar un círculo con un radio de aquí tenemos 5.000 metros alrededor del punto geográfico donde se encuentra unidad organizativa aquí lo podemos ver precisamente yo elegí dos tipos de ícono para poder representar las unidades organizativas yo puse para las unidades urbanas he puesto un gráfico que parecía un hospital y para las unidades rurales he puesto un gráfico que parecía como un un kit de primeros auxilios entonces aquí pueden ver mi buffer es muy grande por lo tanto se traslapan todos con todos lo que vamos a hacer es mostrarlos un poco más pequeño y decir que quiero en vez de 5.000 metros le vamos a dejar apenas 50 metros bueno creo que 50 fue muy poco vamos a ver aquí vamos a decirle que mil metros ok mil metros ya es un poquito más razonable ¿para qué nos sirve este este buffer y lo vamos a cambiar de color no me deja cambiar el color ¿qué me siento? este buffer me sirve para determinar el área de influencia de un punto geográfico si yo digo que mi hospital tiene un área de influencia o un área de cobertura de dos mil metros a la redonda entonces yo puedo decir que podría mostrarlo aquí en el mapa precisamente activando este buffer diciendo que mi hospital tiene una una influencia o una cobertura de dos mil metros a la redonda y aquí mostrarlo en el mapa y en análisis podría decir con qué otros hospitales comparte la cobertura aquí podemos ver que estos seis hospitales tienen cobertura que se traslapa unos con otros este distrito de Gato no llega hasta la hasta el distrito de Ginger pero sí tienen aquí podemos ver esta área donde se traslapa la cobertura con el hospital el centro de salud Pantera el Ginger y el Wildcat lo mismo que con el Leopardo o sea que aquí hay un área en la que todas estas unidades organizativas comparten un área de influencia sin embargo vamos a vamos a ver no pues sí yo creo que todos se traslapan cuando yo lo pongo a dos mil metros tenemos que bajarle bastante para ver para para ver que no ya traslapan la cobertura entonces aquí ya mostramos sí mis puntos de servicio luego está la capa donde puedo mostrar los límites perimetrales de mis unidades organizativas aquí lo que quiero ver no son puntos sino quiero ver polígonos por lo tanto sabemos que no deberían ser los puntos de salud sino los distritos y aquí lo podemos ver cada uno de los distritos se representa entonces en el mapa con con su con su límite perimetral ahí está el distrito insectos aquí está el de gatos juegos perro peces y finalmente el de aves claro yo puedo cambiar a qué nivel me lo va a mostrar yo podría pedirle que me muestre las regiones en vez del distrito ahí está la región animal vamos a ver cómo lo tengo seleccionado vamos a pedirle la otra región claro en la en la academia en esta rama de la academia no tenemos polígonos por lo tanto no me muestra nada pero a ver ahí están las mis dos regiones animal y alimentos únicamente las unidades organizativas que están incluidas dentro de mi clasificación rural y urbano si yo quito esta si yo cambio esta clasificación por por el tipo aquí aquí ya podemos ver que aparecen otras vamos a regresarlo a mi clasificación y cambiamos el estilo de los límites perimetrales por distritos para que muestre todos los distritos ahí estamos entonces esta es la capa que tiene que ver con mis dimensiones de la jerarquía organizativa y los datos ya vienen en estos tres primeros tipos de mapa en estos tres primeros tipos de capa la capa temática me va a permitir mostrar información que proviene de elementos de datos e indicadores vamos a ver yo puedo tomar mis indicadores de programa voy a decir que quiero ver mi programa de personas y mostrar mi indicador de número de personas con malaria la agregación la podemos cambiar como hemos visto en otros módulos podemos cambiar la agregación en vez de hacer el tipo de agregación declarado en el indicador yo podría ver un promedio una suma vamos a dejarlo por defecto seleccionar el periodo mi periodo relativo voy a decirle que quiero este año para las unidades organizativas le voy a pedir que me muestre los distritos por supuesto podría añadir un filtro por una dimensión por el tipo de unidad organizativa yo podría decir quiero que me muestre solo en entorno urbano o en entorno rural no vamos a poner este filtro ahora pero debemos hacerlo y el tipo de como queremos graficar la información por color vamos a dejarlo automático listo y aquí tengo tengo dos casos en el distrito aves aquí vamos a ver diferencias en la forma en que se configura esto voy a decirle que en vez de dar color al a a mi objeto geográfico quiero una una burbuja y entonces me da me daría me da burbujas diferentes tamaños de burbuja de acuerdo al número de de mi resultado si tuviera otros resultados en diferentes lugares tendría burbujas más chicas más grandes y de acuerdo al tamaño y al número me cambiaría entonces el color vamos a verlo con vamos a editar este mapa y entonces traer un programa de casos casos de malaria reportados mismo periodo mismas unidades organizativas no tengo filtro y mi estilo voy a dejar igual y aquí puedo ver que hay nueve casos de malaria reportados en el distrito entonces aquí yo podría combinarlo por supuesto podría poner otra capa y bueno veremos yo puedo elegir elementos de datos podría puedo tomar el de mi grupo de elementos y como pueden ver si yo no tengo grupo definido no puedo elegir el elemento de datos mosquiteros entregados y lo mismo tengo mi selección del periodo las unidades organizativas la posibilidad de filtrar por dimensiones y lo mismo los estilos no tengo datos aquí pero como decíamos podríamos mostrar aquí entonces esta información que proviene de un set de datos a ver librado nos pregunta si se pueden utilizar las leyendas para los mapas a modo de un semáforo vamos a ver otra de las cosas que quería mostrarles es que yo puedo cambiar el orden en el que se muestran las capas yo podría tener por ejemplo mi capa de límites perimetrales la podría tener por arriba de mi capa de por arriba de mi capa de casos mi capa temática vamos a ver esto que nos pregunta librado vamos a regresar la vamos a regresarlo por arriba y quitemos los puntos de atención vamos al estilo y entonces en las en la clasificación por supuesto puedo tener mis leyendas predefinidas y entonces utilizar mis set leyendas donde yo vengo con el número de casos de malaria que es el que yo tenía definido definido perdón y vamos a actualizar y entonces que ocurre en aquellos lugares donde tengo cero casos si tuviera el registro de casos negativos o estuviera agregando ceros a mi información lo tendría en verde y por supuesto como está en el semáforo tengo esto tengo el punto en rojo donde si tengo casos reportados más de un caso tengo nueve y mi leyenda dice uno o más entonces aquí está la la pregunta que nos hacías librado si si se puede utilizar el semáforo para mostrar en el mapa a modo de modo de semáforo la leyenda a modo de semáforo para mostrarlo en el mapa listo entonces esta es nuestra capa temática vamos a la capa de eventos en la capa de eventos lo que vamos a hacer es precisamente mostrar una cuenta de eventos y aquí vamos a nuevamente seleccionar yo voy a seleccionar mi programa de casos de malaria y que ocurre que puedo seleccionar de cual de las etapas quiero mi mi conteo voy a pedir mi conteo del diagnóstico mi capa mis coordenadas tendrían que venir del evento y el estado del evento aquí nuevamente puedo decir si es si es un evento completado o es un evento activo y vamos a ver qué sucede porque aquí tiene mucho que ver nuestra decisión de cómo hemos configurado nuestro programa voy a regresar aquí a tracker para que veamos esto y veamos qué ocurre abrimos en mi programa de casos yo lo tengo a nivel de distrito y entonces qué sucede vamos a revisar uno de los casos tengo aquí mi registro del caso y mi evento no tiene desafortunadamente no tiene geografía donde tengo mi geografía aquí o mi punto geográfico los datos geográficos los tengo en el perfil de la entidad y aquí tengo el punto geográfico esto hablábamos al principio de la semana cuando platicábamos sobre las decisiones sobre el diseño decíamos en el caso de que mi entidad sea una persona si mi punto geográfico lo pongo en la entidad y el caso de malaria se da en distintas partes de mi país si yo estoy cambiando este punto geográfico de la persona entonces me va a afectar todos los casos que yo tenga reportados para esa persona siempre van a estar mostrados siempre los voy a mostrar con el último punto geográfico que yo haya modificado para mi perfil de la persona vamos a ver el otro programa entonces cargaremos yo tenía mi programa de personas a nivel de centro de salud aquí está mi programa de personas tengo mi caso de Enzo y que fue lo que yo dije que haría aquí es claro tengo coordenadas en el en la inscripción al programa vamos a ver estas coordenadas no las capturé pero las voy a capturar ahora a ver dónde está Enzo te vamos a poner aquí como que te fuiste a la playa ahí está listo hoy que hace muchísimo calor aquí en Aurora te vamos a mandar a la playa Enzo gracias tenemos en el y tenemos coordenadas en el evento pero vamos a ver en el perfil no tenemos coordenadas vamos a capturar coordenadas en el evento y otra vez decimos que Enzo se fue hoy a la playa que hoy que hace muchísimo calor aquí en Oslo se antoja ir a la playa definitivamente entonces hablábamos nuestras decisiones sobre el diseño dónde capturamos las coordenadas aquí lo ven en mi programa de persona tengo coordenadas en la inscripción y tengo coordenadas en el evento para este de marco yo no le había puesto coordenadas en la inscripción vamos a ponérselas pero si le tenía coordenadas en la inscripción y vamos a poner que marco también se fue a la playa pero marco fue a otra playa no la misma que Enzo listo ahí están mis coordenadas para la inscripción en el histórico tengo otra inscripción donde igual no hay coordenadas y no tengo coordenadas para el evento pero en el que está en uso si si que tengo estas coordenadas y vamos a regresar a los mapas que ocurre aquí entonces si yo utilizo mi programa de casos de malaria y estoy con mi capa de eventos selecciono el diagnóstico la ubicación del evento el periodo vamos a decir este año mis unidades organizativas que sean eventos en training land vamos a ok y quiero las unidades organizativas debajo de los distritos ahí está luego podríamos añadir un filtro y que ocurre con este filtro esto a diferencia de la capa temática que nos permitía hacer un filtro por las dimensiones dinámicas que específicamente teníamos las dimensiones de las unidades organizadas organizativas mi group set y o mis set de grupos y los grupos de unidades organizativas aquí mi filtro puede venir de la información de la etapa de cómo está mi etapa yo puedo decir quiero que me filtres únicamente casos donde vamos a ver el resultado de malaria sea una de las opciones de falsifero o mixto por ejemplo y el estilo cómo voy a representar mi información si lo quiero ver quiero ver todos los eventos los puntos geográficos o los quiero ver agrupados con lo que me va a ser una burbuja y la suma del número de eventos que cumplan con esta restricción de que sean de falsifero o mixtos y vamos a añadir la capa el estilo lo podemos seleccionar por el elemento de datos aquí podría decir quiero que me pongas en azul los que son de sexo femenino y en rojo los de sexo masculino y el color de mi burbuja quiero que la burbuja sea roja ok entonces agregamos la capa y que ocurre que no podemos mostrarla porque porque en mi capa de eventos no tengo coordenadas geográficas en mi evento mismo y no tengo una manera de seleccionar otra fuente de mis coordenadas dado que únicamente se refiere al evento mismo de hecho si yo tuviera en el evento un elemento de datos de tipo coordenada entonces el campo de coordenadas lo podría seleccionar aquí tendría más de una opción la ubicación del evento o el elemento de datos entonces vamos a hacer lo mismo pero ahora lo vamos a mostrar con el caso de personas donde aquí sí dije yo que tengo coordenadas en el evento y digo la localización del evento solo aquellos que están completados vamos a ponerle todos el resto lo voy a dejar exactamente igual no voy a añadir un filtro y le voy a decir que me muestre los eventos y quiero un buffer de mil metros igual con el estilo de sexo masculino y sexo femenino vamos a actualizar me dice que mi usuario no tiene acceso de hecho es curioso vamos a ver vamos a actualizar analíticas y veamos y vamos a ver en lo que se actualiza analíticas vamos a pasar a la siguiente capa que es la capa de entidades y en esta nuevamente pensando en cómo diseñamos nuestro programa y el análisis que queremos hacer para la capa de entidades entonces seleccionamos el tipo de entidad yo aquí voy a seleccionar mis casos de malaria y que es lo que ocurre que puedo decir quiero que me traigas la información del tipo de entidad casos de malaria donde hay una inscripción al programa de notificación de casos de malaria donde el programa está completado activo o cancelado vamos a decir que me los traiga todos pero bien podría traer solo aquellos completados si pienso que mi flujo de trabajo tengo que se debe de cerrar la inscripción una vez que se tiene el resultado de la enfermedad entonces podría traer aquellos completados y podría traer aquellos activos donde el paciente todavía está cursando la enfermedad y el caso está activo y no tengo el resultado de la enfermedad pero voy a traerlos todos porque quiero ver los casos reportados de malaria sin importar si la inscripción está activa o completada aquí aquí podría mostrar relaciones que era algo que veíamos el día que platicábamos sobre las relaciones ahora no lo voy a mostrar pero lo vamos a ver en un momento y en el periodo puedo seleccionar un periodo específico derivado de la última actualización hecha a la entidad o la fecha de inscripción en el programa dado que aquí quiero ver la dado que aquí me interesa saber cuándo se reportó el caso a mí no me interesa saber cuándo fue modificado por una última vez la entidad ya que esto podría ser vamos a pensar que si yo estoy haciendo captura del mes de enero el día 2 3 4 de febrero estoy capturando mis casos reportados en enero entonces la fecha en que se modificó la entidad por última vez podría estar en febrero y no en enero y sin embargo lo que yo quiero es mostrar los casos de enero entonces claro mostraría la fecha de inscripción al programa de la entidad y aquí yo voy a dejar como está quiero mostrar todo el año desde el 15 de julio por por defecto la aplicación me muestra un año en las fechas de configuración inicial a partir de la fecha de hoy siempre me va a mostrar un año hacia atrás aquí entonces yo podría decir sí pero quiero a partir del primero de enero de este año a la fecha actual mis unidades organizativas vamos a poner vamos a poner las regiones y en vez de la unidad seleccionada quiero las unidades seleccionadas y todas las unidades inferiores o solo la cap las inmediatas debajo cuando yo selecciono cuando yo pongo seleccionada y la de abajo aquí está la explicación dice unidades organizativas seleccionadas y las que están por debajo de la región animal y la región alimentos si yo selecciono academia aquí va a cambiar mi mi explicación pero vaya yo solo quiero estas dos regiones y luego el estilo que me las ponga en rojo vamos a agregar la capa y aquí podemos ver los puntos y que sucede en mi capa de entidades vamos a regresar otra vez aquí no tengo opción para elegir de donde viene mi geografía o de donde vienen mis coordenadas geográficas ¿por qué? porque sabemos que la geografía tendría que venir de la información de la entidad por lo tanto son aquellas coordenadas que yo capturé en el perfil de la entidad en este caso tengo para la entidad personas no tengo geografía por lo tanto no puedo usar ese programa y regresamos aquí a mi capa de vamos a ver qué pasa con cómo está compartido mi programa porque me está diciendo que no tengo acceso notificación de casos de manaria personas mi capa de diagnóstico y tratamiento ubicación del evento que me muestre todo y se queja claro porque dice que no tengo lectura entonces vamos a revisar ese acceso dice que tengo dos grupos de usuario administradores y usuarios de malaria donde mis usuarios tienen solo lectura y vista para para metadatos y mis administradores tienen edición y edición y captura claro aquí tendría que meter un grupo un grupo más que habíamos dicho los capturistas ¿verdad? tendrían que estar aquí que tengan captura de datos y vista de metadatos vamos a seleccionar todo y aplicarle esta modificación guardar y lo que voy a verificar es que yo mismo como usuario mi usuario sea miembro del grupo ya sea de capturistas o de administradores y aquí dice que soy miembro de administradores por lo tanto debería tener acceso a acceso a ver la información entonces regresemos aquí bueno ya lo vamos a revisar entonces tenemos aquí definitivamente la la diferencia entre ya podemos ver la diferencia entre la decisión de tener las coordenadas en los eventos la inscripción o la entidad y que sucede con mis coordenadas de la inscripción en las capas que hemos visto el día de hoy en ninguna de estas capas tuvimos la opción de seleccionar las coordenadas como ven aquí tenemos la ubicación del evento y en el de entidades no tenemos la opción de seleccionar el origen de las coordenadas entonces como vemos en las capas que hemos visto el día de hoy no tuvimos opción de utilizar coordenadas que provengan de la inscripción al programa al día de hoy las coordenadas funcionales tienen que venir ya sea de la ubicación del evento un elemento de datos en la información del evento o el perfil de mi entidad y con esto no me refiero a un atributo de coordenadas me refiero a que la entidad misma tendría que estar configurada vamos a vamos a verlo aquí la entidad misma tendría que estar configurada con la captura de un tipo de punto geográfico o polígono ya sea un punto o un polígono para tener la información geográfica en el análisis que queremos hacer para la eliminación de la malaria para un ámbito de eliminación de malaria nos interesa mucho ver las relaciones y esto nos consultaba uno de los compañeros precisamente hace unos días cuando veíamos las relaciones entonces podemos decir que queremos ver en el tipo de relaciones podríamos ver caso índice a caso contacto y entonces ¿qué sucede? que mis índices tienen un color y mis contactos tienen otro y cuando tengo una relación se puede ver la línea se puede ver claramente una línea entre las dos entidades aquí vamos a ver quién es esta entidad si le damos clic al punto podemos ver aquellos datos que hayamos marcado como visibles esos datos principales de la de la de la entidad que nos permitan hacer un análisis rápido de la información y luego si vemos en el menú de tres puntos donde dice más acciones aquí podemos manejar la capa si la queremos editar o la queremos eliminar en el caso de los eventos en el caso de la capa de eventos podemos desplegar una tabla de información en la parte inferior del del mapa aquí si si pudiéramos ver los datos que ahora no me lo está dejando ver me permitiría ver la lista de de eventos que se muestran en la en la capa vamos a cerrarlo y por supuesto puedo descargar mi mapa como una imagen y ubicar como pueden ver en pantalla una una caja con información puedo cambiar la ubicación de este de este dato antes de descargar mi mapa aquí voy a darle clic en descargar y me permite guardar un archivo un archivo de tipo imagen vamos a poner este mapa en google drive para que pueda mostrarlo para ustedes ahí está ya me ha ido mi imagen así es así es como quedó exportado mi mapa ya pueden ver que puedo que mostraba yo los distritos las diferentes capas que tengo casos de malaria con el modelo de relaciones y aquí vemos el caso índice y los casos los contactos diagnóstico y tratamiento que eran mis eventos y el reporte con precisamente la leyenda aunque aquí no se muestra porque solo estaba viendo el punto geográfico donde tengo mis entidades muy bien regresamos al sistema y ya voy a ir actualizando la presentación para mostrar esta información de las capas que hemos visto el día de hoy repasemos cuál es la tarea del día de hoy queremos ver en el en su tarea de hoy con respecto de los mapas que configuren un mapa que muestre en color las regiones en las que se han reportado casos de malaria precisamente esta información que nos que nos preguntaba librado precisamente libardo perdón libardo nos nos preguntaba precisamente si podemos utilizar si podemos utilizar el semáforo para para mostrar vamos a ocultar aquí las capas que lo estamos utilizando y actualizar ahí está entonces nos preguntaba libardo que si podemos utilizar el semáforo precisamente queremos ver un mapa aquí está para la tarea un mapa que muestre en color las regiones en las que tienen reportados casos de malaria verdad si no tienen mucha información o suficiente información como para pintar diferentes regiones por favor agreguen más información de modo que podamos ver más regiones con colores y entonces este sería uno de los mapas vamos a guardar aquí el ejemplo vamos a de Más cortito. Esto es la malaria del año actual. Ok. Ahí está el primero. Y luego decíamos. Ese es el primero. El segundo ejercicio es un mapa en el que se pueden observar relaciones entre entidades. Y entonces tendrían que utilizar precisamente. Que hayan capturado coordenadas en su entidad. Podríamos hacer precisamente la relación con la entidad de casos. Se recuerdan el modelo B que yo les puse. Era persona contra caso. Pero déjenme ver si tenemos realmente la información para poder hacer este mapa. Porque nuestro perfil de persona no tiene coordenadas. Lo que podríamos hacer es. Sí, creo que en el caso de ustedes no podrían mostrar esta información. Tendríamos que tener, más bien, un mapa donde tengan, muestren los puntos donde tienen los casos reportados. Entonces, vamos a ver, veamos un ejemplo de uno de sus programas. El programa de Janet. Janet, ¿cómo configuraste tu programa para el tema geográfico? Ok, tenemos aquí el programa de Janet. Y no tenemos coordenadas. Entonces, lo que voy a hacer es. Voy a agregar coordenadas a la persona. Para que puedan hacer este ejercicio. Y, por favor, agreguen una relación entre una persona y un caso. Que es el modelo. Vamos a ver los modelos. Tipo de relación. Dijimos que teníamos el modelo B, persona a caso. Entonces, por favor, agreguen coordenadas. Voy a agregarle aquí a persona. Que puedan ustedes capturar coordenadas de punto. Agreguen, por favor, al menos tres personas que hayan capturado. Que les puedan poner coordenadas en el perfil. Y que las puedan relacionar con un caso de malaria. Que, como ustedes han visto, yo ya tengo capturados algunos casos. Así que pueden utilizar los mismos casos que yo tengo para establecer la relación. Ahora sí, si regresamos a tracker. Vamos a revisar esta configuración. Vamos a revisar esta configuración. Yo tengo aquí mi programa de personas. Con Marco y con Enzo. Y entonces, cuando yo edito a Enzo. En Sony. Ya me parece que puedo agregarle coordenadas a su perfil. Entonces, vamos a hacer eso, precisamente. Y vamos a ubicar a Enzo, como dijimos. Enzo se nos fue a la playa. Así que ya tiene coordenadas en su perfil. Y vamos a Marco. Y lo mismo vamos a hacer con Marco. Vamos a poner coordenadas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que Marco está relacionado con Luis y con Enzo. Y aparte tiene una relación de caso-persona con el caso 1, 2, 3, 4. Donde la persona es Marco. Y este caso, por supuesto, tiene coordenadas. De modo que vamos a ver qué sucede con mi mapa. Voy a borrar mis capas que no estoy utilizando. Y entonces, actualicemos analíticas, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que yo les estoy pidiendo que hagamos? Seleccionan para su programa que ustedes lo hicieron con el tipo de entidad persona. Seleccionan persona. Seleccionen su programa. Yo aquí voy a seleccionar el mío. El de notificación de casos de malaria persona. El estado del programa lo voy a dejar todos. Y voy a utilizar el tipo de relación. Persona a caso, aunque podríamos hacerlo con persona a persona. Mi periodo lo voy a dejar este año, de primero de enero a la fecha. Con las unidades organizativas de la región. Todas las que estén por debajo de las regiones. Y sin cambios en mi estilo. A ver, César, aquí no sé si me consulta. Vamos a ver la consulta. Ok. Aquí, vamos a ver. Tengo. Parece que no estoy viendo mis relaciones. Tengo las personas. Por supuesto que tengo las personas aquí declaradas. Pero no me muestra la relación entre el caso, la persona a caso. Como que no tuviera las coordenadas. En el caso de marco. Vamos a cambiarlo. Voy a pedirle casos de malaria. Ah, perdón. Vamos a pedirle el otro modelo. El de persona a persona a persona. ¿Será que no me ha actualizado? No, aquí está ya. ¿Qué pasa con marco? Vamos a ver. Aquí está marco en mi programa de persona. Está relacionado con Enzo. Y Enzo no tiene coordenadas en la persona. Así que me falta eso para que pueda mostrarse Enzo. Listo. Ya le he puesto coordenadas a Enzo. Y nuevamente les recuerdo. Aquí influye mucho las decisiones sobre cómo hemos configurado nuestro programa. Si las coordenadas están en el evento, en la entidad o en la inscripción. Y decíamos que en la inscripción no podemos mostrar las coordenadas de la inscripción. Esto lo vamos a agregar en el sistema más adelante. Pero en esta versión todavía no lo tenemos. Todavía no está actualizado. A ver, César, ¿qué me preguntas aquí? Dices, en tu entidad realizaste varios mapas. Pero cuando realizas cambios en uno, aparentemente guarda los cambios. Pero al abrirlo nuevamente no los ha tomado. Tienes que guardar como y cambiar el nombre. Si es posible que sea un tema de la versión. Que a la hora que tú haces tu mapa. También vamos a ver cómo lo voy a hacer yo. Voy a decir que quiero personas de mi programa de notificación de casos de malaria para personas. Todos los estados del programa, no importa cuál. Aquí en el tema de seguimiento. Yo puedo marcar esto del seguimiento. ¿Qué significa eso? Cuando estamos en tracker capturando a una entidad. Tenemos una bandera para marcar entidades para seguimiento. Esto, el significado de eso depende de su flujo de trabajo. Si significa algo o no. En mi programa, pues, no tengo una interpretación para eso. Pero vamos a verlo aquí. Yo puedo manejar... Aquí está. Desactivar la persona. Debería poder marcar mi caso para seguimiento. Y entonces, que me aparezca en mi mapa, en el mapa, la persona marcada como tal. Y esto, como les decía, aquí está... Perdón, ya andaba yo un poco perdido en mis íconos. Pero aquí está. Junto a completar, desactivar, está este ícono que marca la persona para seguimiento. Esto, como decía, este significado se lo dan ustedes a su flujo de trabajo. Si, si lo utilizan o no. En un programa, vamos a decir que la persona está inscrita en un programa de seguimiento de prenatal y el embarazo es de alto riesgo. Entonces, yo podría marcar a la persona aquí para seguimiento. O que me falta un dato y necesito, por un tema de calidad de datos, necesito contactar a la persona nuevamente. Si yo he detectado que hay alguna cuestión por la cual hay que dar seguimiento a este registro, lo podría marcar aquí y posteriormente sacar un informe que me muestre aquellas entidades que han sido marcadas para seguimiento. Entonces, regresemos al mapa y decíamos, quiero relaciones de tipo persona a persona. El periodo actual, dirige que fuera basado en mi fecha de inscripción. Las unidades organizativas, mis regiones y todas las unidades debajo de las regiones. Y el estilo lo voy a dejar como está. Ok, entonces, vaya, ya me aparece aquí Marco, pero no me aparece la relación con Enzo. Por ahí tendría que revisar qué pasó con Enzo. Porque debería de estar aquí, el caso de Enzo debería de estar aquí. Vamos a ver, Marco está relacionado con Enzo. A ver, vamos a cancelar, está aquí. Ah, es que claro, eso está en otro programa. Y hay una versión, hay otra versión de los mapas, donde en las relaciones me permite desplegar relaciones de otros programas. En esta versión no está activado esto. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí tendría que tomar este caso de Enzo y, por supuesto, inscribirlo en mi programa. Y decíamos, las coordenadas de inscripción realmente no trabajan ahora en el sistema. Las del perfil sí. Aquí está, lo voy a admitir. Le voy a agregar su evento de diagnóstico y tratamiento. Voy a poner coordenadas. Entonces, hagamos este mapa con relaciones persona a persona, no persona a caso. Vamos a cambiar aquí el ejercicio. Porque no tenemos... Claro, se pueden hacer relaciones entre entidades. Con el modelo A. Sí, y... Luego entonces, como yo ya activé que puedan tener coordenadas en la entidad de persona, pueden capturar las coordenadas, establecer la relación. Y mostrarla en el mapa. En tu caso, Yaneth, ¿qué es lo que sucede? Que en la relación no registras personas en la relación, pero puedes buscar un registro que ya existe. Vamos a ver cómo funciona eso. Aunque el modelo de relación no te permite registrar a una persona, al momento de establecer la relación, sí te permite buscar a alguien que ya está registrado y establecer esa relación. Lo vemos en un momento. Ok, en mi programa no tengo las reglas para el tema de embarazo, etc. Pero sí tengo... Vamos a poner el resto de la modalidad. El tipo de prueba, que es PDR y que tiene falsífaro. Le dimos tratamiento de primera línea en las primeras 24 horas. Y luego le vamos a poner un resultado. Aquí no hay, digamos que no hay coherencia, porque el resultado, por supuesto, no podría ser en la misma fecha. Vamos a cambiarlo, porque esto sí me causa un poco de conflicto. Vamos a ponerlo el día primero. Listo. Completamos el evento. Ahora sí. Y luego, 10, 15 días después, tenemos este resultado. El resultado de malaria. Y aquí las reglas por algún motivo no están funcionando. El caso es local. Y eso se recuperó. Listo. Ya lo tenemos aquí. Entonces, tiene que estar... Vamos a decir. Tiene que estar en el mismo programa. Voy a añadir la relación aquí. Entre Enzo. Y... Entre Enzo y Ensoni. Para que veas cómo funciona esto. Entonces, voy a venir aquí. Abrir el caso de Enzo. Y voy a decir que quiero añadirle una relación. Del modelo persona a persona. Mi modelo A. Del programa. Notificación de casos de malaria persona. Y voy a buscar a Enzoi. Ahí está. Enzoi ya está registrado en el sistema. Le doy clic. Me muestra los datos. Y ahora puedo guardar. Y me establece la relación. Entonces, no... No registres una persona. Díganos, no hagas este proceso de... De registrar una persona nueva. Como lo habíamos mostrado como un ejemplo. Lo que es muy común es que... No es que registremos a alguien nuevo aquí. Sino es que busquemos a alguien que ya está registrado. Eso es lo más común. Entonces, hacemos la búsqueda y guardamos la relación. Si tienes problemas con eso, nos cuentas. Y por supuesto, lo revisamos otra vez. Vamos a actualizar analíticas rápidamente. Vamos a actualizar analíticas rápidas. Ok. Entonces, bueno. Y esa es la tarea entonces. Que veamos ese mapa de entidades. Donde selecciona la persona. Su programa. Las relaciones. Que sea su modelo. El modelo A. El suyo, por supuesto. Yo voy a seleccionar el mío. El periodo. Este año. Puede ser. Lo pueden dejar como está. El año completo. Unidades organizadas seleccionadas y todas las que estén por debajo. Y entonces agregamos la capa. Y aquí podemos ver que marco está relacionado como índice con Enzo. Y Enzo está relacionado con Enzoni. Ahí está. Este es el mapa que tendrían que hacer hoy como parte de la tarea. Entonces, lo voy a guardar. Ah, te salió un error. Ok. Vamos a revisar eso. Ok. A ver. César. De vuelta a tu caso. Si gustas, activar tu micrófono y nos cuentas qué es lo que te pasa cuando estés guardando tus mapas. Yo voy a hacer un cambio aquí. Voy a decir que el estilo quiero primero, la entidad relacionada la quiero en amarillo y la línea la quiero en rojo. Ahí está actualizado. Voy a cambiar el color de mi caso índice. Voy a pedirle que sea verde. O sea, simplemente es por mostrar una modificación. Aquí está. Y el estilo voy a hacerlo más grande. 9 y 6. Ahí está. Aquí podemos ver. Y le voy a decir que lo guarde. Se supone que tendría que haberme guardado la modificación. Vamos a salir del módulo. Voy a regresar a mi tabló de mando de vigilancia epidemiológica. Lo voy a editar y le voy a pedir. Vamos a ver. Primero. Las visualizaciones. De eventos. Que dijimos. Elaburó un gráfico de barras con casos de malaria reportados por tipo de malaria para el año actual por distrito. Por distrito en el año actual por tipo de malaria. Aquí está el primero. Luego. 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 Casos de malaria por distrito en el año actual por tipo de. Vamos a. Dijimos que queríamos mapas. Aquí está. Regiones con casos de malaria en el año actual. Es el de el semáforo. Y relaciones entre casos en el año. Ahí está. Vamos a. Voy a ubicar esto un poco. Guardo los campos. Ok. Entonces. Aquí pueden ver ya en mi. En mi tablero. Que he agregado los. Reportes que. Los mapas y la gráfica. Que pedimos para el día de hoy como parte de la tabla. Vamos a abrir esto. Los mapas. Y como vemos efectivamente. César tienes razón. No me guardó. El sistema no me guardó. La modificación que yo hice. Del dato de. Del tamaño y el color. Tanto de la línea como de los puntos. Entonces. Sí. Es un tema de la. De la versión. Seguramente. Que no me hizo esa actualización. Lo vamos a revisar. Muy bien. Pues con este. Con esto. Damos por terminada la sesión del día de hoy. Veo que nos quedan apenas 15 minutos de la sesión. Como para que hicieran ustedes. Preguntas. Dudas. Y que hagan sus ejercicios. Y estaremos pendientes. Por supuesto. En Slack. Y claro. Invito a. Enseñar y Marco. Que hagan sus comentarios. También. Si quieren agregar algo. Sobre el tema del día de hoy. Y tienen alguna pregunta. O alguna. Alguna sugerencia. Que quisieran hacer. Tenemos pendiente. Ver con. Con Janet. ¿Por qué no puede agregar esta. Estas relaciones. Con su usuario. Estamos. Estaremos pendientes con eso. Lo voy a revisar Janet. Y te contacto. Ahí en Slack. Entonces. Listo. Tenemos. Tenemos ya. Nuestra tarea de hoy. Y el tema cubierto. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes. Sobre lo que hemos visto al día de hoy. E incluso los días anteriores. Bueno. Parece que no. Entonces. Muchas gracias. Por su. Participación. Del día de hoy. Recuerden. De marcar su asistencia. Y subir su documento. Con los. Los carteles. De pantalla. De la tarea. Un son Marco. Algún. No. Por mi parte no. Muchas gracias Juan Manuel. Listo. Mañana vamos. Mañana la sesión. Está a cargo tuyo Marco. Sí. Vamos a ver varias cosas. Creo que vamos a revisar. Lo de tableros nuevamente. Pero solamente. Pues un repaso. Y. Creo que vamos a hacer énfasis. Énfasis en cómo. Por ejemplo. De acuerdo a las unidades organizativas del usuario. Cómo configurar esto. Podríamos. Al configurar esto. Podríamos tener un tablero. Que nos permita. Tener acceso. A diferentes niveles. O sea. Es como otro tipo. De compartir la información. De acuerdo. A cómo configuramos. Las unidades organizativas del usuario. Creo que podremos hacer énfasis en eso. Bueno. Vamos a ver la parte. Otra parte de reportes. Y. ¿Qué más es? Reportes. Lo del tablero. Y. Se me olvidó. La otra partecita. A ver. Yo que estaría muy bien. Por ejemplo. Yo. Yo aquí que tengo. Este tablero. Donde ya. Tenemos. Casi toda la información. Que necesitamos. Para. Vigilancia epidemiológica. De malaria. Muy básica. Pero. Pero la mayoría de la información. Que se necesita. Claro que tendríamos que tener. El canal epidemiológico. Que. Como no tenemos datos. No podríamos mostrarlo aquí. Pero. Pero. Por supuesto. Yo lo he venido agregando. Muy desorganizado. Entonces. Estaría muy bien. Que tengamos un poco de guía de marco. Con respecto de. Cómo podemos organizar mejor. Este. Este tablero. Para que. Tengamos un. Un mejor aprovechamiento. De la. De la información. Ubicando. Adecuadamente. Los mapas. Exacto. Nuestras tablas. Y los datos. Aprovechar el espacio. ¿Verdad? Sí. Y. Y. Y lo de interpretaciones. Perdón. Sería lo otro que nos hace falta. El otro tema es el de interpretaciones. Ciertamente. Sí. Muy bien. Ok. Pues con esto damos por terminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Más tarde tendremos la grabación disponible ya en Moodle. Y como les comenté hace un momento. No olviden marcar su asistencia. No olviden marcar su asistencia. Hoy va a buscar el éstorge. No olviden marcar su asistencia. Emrahamos a preguntar el tratamiento. Gracias.